¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene tu problema de salud, dinero o amor? Quédate con nosotros y aquí conocerás esas respuestas. Nosotros somos Gigi, terapias alternativas para mejorar tu vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como ustedes ya saben, cada semana tenemos a nuestros acompañantes, terapeutas, amigos, Eduardo López. Hola, buenos días a todos. Y a nuestro maestro Raúl. Buenos días a todos. Gracias que estén nuevamente con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Que nos están acompañando, como ustedes saben, cada semana con toda la actitud, toda la disposición, todo el conocimiento, la sabiduría de que ustedes, sí, les compartan todo su conocimiento y podamos ayudarles a entender un poquito cuál es la forma en la que está funcionando la vida. Así que, bueno, pues vamos, sin más preámbulos, vamos a iniciar con este programa. El programa del día de hoy, tenemos un programa, como ustedes saben, son programas secuenciales. Si ustedes no han visto los programas anteriores, bueno, pues pueden meterse a la página y ahí van a encontrar todos los programas desde el día uno hasta el día de hoy. El día de hoy, estaremos hablando de un programa que se llama El Poder de Tus Vibraciones. Así es, amigos, como ustedes lo acaban de escuchar, El Poder de Tus Vibraciones, exactamente cómo es que funciona en tu vida. Hemos estado hablando del poder de tu palabra, de tu pensamiento, de tu emoción, y el día de hoy vamos a hablarles del poder de tu vibración. ¿Por qué decidimos llamar el programa el día de hoy El Poder de Tu Vibración? Pues simple y sencillamente por algo muy sencillo. Sus palabras, ustedes tienen que saber que sus palabras tienen una frecuencia, sus pensamientos tienen una frecuencia y sus emociones tienen una frecuencia. Todo esto sincroniza y sintoniza en todo el universo, en todo lo que llega o se va de su vida. Es por eso que decidimos llamarle El Poder de Tus Vibraciones. ¿Es verdad, maestro? Es correcto. Es muy correcto lo que dices, Manuel. Es muy importante porque todo en la vida es energía. Todo en la vida vibra de alguna forma. Digamos, a ver si lo alcanzan a notar. Vibraciones altas, surcos altos, es una vibración y es lenta. Vibraciones cortas son vibraciones altas. La frecuencia y la velocidad es más rápida. Entonces es muy importante poder distinguir vibraciones altas y vibraciones bajas. Es lo que vamos a ir tocando y checando todo esto a través del programa. Porque a través de lo que tú vibres es lo que tú vas a traer. Hay personas que están vibrando demasiado bajo su vibración en sufrimiento, en dolor, en protesta, en queja, en crítica y piden atraer cosas grandes e importantes en la vida. Pero lo vamos a ir desarrollando a través del programa. Es muy importante que te vayas observando y analizando toda la secuencia que bien dijo Emanuel que hemos venido siguiendo a través de los programas. La manera de pensar, la manera de hablar y la manera de sentir emite una vibración. Y esa vibración hace que atraigas las cosas. Entonces es mucho exageradamente importante que te atrapes, que estén coordinados tu manera de pensar, hablar y sentir con lo que quieres atraer en la vida. Voy a poner un ejemplo. Se ha hablado mucho ya acerca de la ley de atracción. Y las personas han conectado y han querido atraer cosas que quieren obtener en la vida, ya sea en el amor, en el dinero o en la salud. Y esto es muy importante. Sí, pero antes de la ley de atracción, hay una ley de vibración. Sí, es la manera en que estás vibrando. Es la manera en que estás respondiéndole a la vida con tu energía por las situaciones mentales o físicas que te están pasando. Entonces, si tu vibración es baja, obviamente vas a atraer situaciones bajas. Sí, entonces la ley de atracción no es nada más pedir al universo lo que quieres. Tiene que ver con tu ley de vibración. Entonces, antes de la ley de atracción, está la ley de vibración. Pero antes de la ley de la vibración, es lo que estábamos hablando en los programas anteriores. La manera que tienes de pensar contigo mismo, la manera que tienes de hablar contigo y con las personas y las emociones que estás teniendo van a generar una ley de vibración. Vas a vibrar. Entonces, si piensas mal, hablas mal y sientes mal, vibras mal, no esperes atraer algo grande. La gente que está teniendo problemas con el dinero o la gente que está teniendo problemas con el amor, porque es uno de los dos emociones o situaciones más complicadas para el ser humano en la tierra. Tiene que pensar, hablar y sentir vibraciones altas con relación al amor. Por ejemplo, si una persona necesita una pareja y le está pidiendo al universo, quiere una pareja, quiere una pareja, quiere una pareja, quiere una pareja. Y el universo le concede, escucha la vibración, pensamiento y palabra que está haciendo y le manda una persona que tiene par, que ya viene en pareja. Y entonces la persona se queja, dice, ¿por qué siempre me siguen los casados? Porque estás pensando, vibrando y hablando mal. Estás pidiendo una pareja. El universo te concede una pareja. Tu vibración es equivocada. Tu pensamiento y palabra es equivocado. Entonces, es muy importante que te analices y te atrapes dónde están tus vibraciones equivocadas con relación a lo que estás teniendo. Pero recuerda, la vibración está amparada por tu pensamiento, por tus palabras y tus emociones. ¿Es correcto, Eduardo? Es correcto, maestro. Algo que yo quiero explicarles es acerca qué quiere decir una vibración. Hagan de cuenta, como lo dice el maestro, las vibraciones son frecuencias. Cuando a alguien le hacen un estudio, un electrocardiograma, que es el estudio del corazón, para saber cuántos latidos por segundo él tiene o maneja. Entonces, un electrocardiograma se mide por la frecuencia, el movimiento. Dependiendo esa frecuencia es el diagnóstico que le dan. Entonces, si muchos de ustedes lo han visto, han visto que son rayas o continuas o muy lentas. De hecho, cuando la gente muere, aparece una línea recta. Entonces, todo esto es lo de las frecuencias. Nosotros manejamos frecuencias, aunque no existe hasta ahorita algo con lo que se pueda medir. Pero hagan de cuenta que es como emanar. Si muchos han visto este documental del secreto, hay una parte donde explican acerca de las frecuencias y las vibraciones que emana el cuerpo. Hagan de cuenta que es como emanar ondas, expulsar ondas. Las personas que no lo han visto, los invito a que lo vean. Si es una parte donde él está sentado y empieza a imaginar cosas y emana una onda. Crea una onda. Eso es una vibración. Entonces, cada que nosotros queramos algo, o busquemos algo, o deseemos algo, tiene que estar conectado pensamientos, palabras y acciones. Entonces, todos estos conjuntos de tres partes tienen que estar perfectamente conectados y alineados. Si no, muy difícilmente va a costar trabajo que atraigan lo que ustedes quieren. Recuerden, es pensamientos, palabras y acciones. ¿No es así, Emanuel? Así es, Eduardo. Como bien lo acabas de mencionar, él nos está pasando un tip de cómo vamos a hacer una sinergia, cuáles son los procedimientos para que nosotros podamos alcanzar algo, porque todo debe de estar en sincronía, como bien lo dice Eduardo. Muchas veces, vamos a poner otro ejemplo, muchas veces las personas intentan recuperar su salud. Y si estamos comentando que las palabras, los pensamientos, las acciones y las emociones tienen una vibración, antes de continuar con este ejemplo, deben de saber que así como en ese orden en el que lo acabamos de decir, ese es el orden de la prioridad y la jerarquía que tiene cada una de ellas. Cada una es más fuerte la vibración que la otra. Si se dan cuenta, la última que mencionamos es la de las emociones. Las emociones son las que principalmente rigen todo, las que mueven todo. Entonces, regresando al ejemplo, si una persona desea recuperar la salud y constantemente se la pasa quejándose de su problema, pensando que está enfermo, no atendiéndose, ¿qué creen que va a suceder con esa persona? Obviamente sus emociones van a ser emociones negativas, emociones tóxicas, emociones que nosotros consideramos como agresivas para el cuerpo. Eso va a producir sustancias bioquímicas en el cuerpo tóxicas. Ya les hemos puesto ejemplos de cómo funcionan estas sustancias bioquímicas. Habíamos puesto el ejemplo de la saliva cuando se te antoja algo. Cuando ustedes tienen antojo de algo, el simple hecho de pensar en ello, que se crea un estímulo positivo, que en este caso es la saliva. Cuando ustedes piensen en algún alimento que les gusta, se nos antoja, producen saliva, y ahí está comprobado científicamente cómo las emociones influyen sobre el cuerpo. Otro ejemplo sería que tal vez una persona quiera alcanzar el éxito. El éxito tal vez en una relación o tal vez en su trabajo. Vamos a ponerle dos ejemplos diferentes. Una persona quiere mejorar, quiere tener más ingresos en su trabajo, pero constantemente, a lo mejor, o vamos a poner el caso de esta persona que piensa bien, actúa bien, actúa bien en su trabajo, es más, incluso se queda más tiempo y le dedica más tiempo a la empresa, al trabajo para que los jefes lo vean, pero en el fondo, esta persona está enojada y se queja todo el tiempo del trabajo, ¿sí? Esta emoción de frustración y de enojo no va a vibrar en la calidad en la que ella tiene que estar para que eso suceda. Tienen que estar en sincronía las vibraciones con sus objetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Si esta persona desea un ascenso, pues vibraría en confianza, y la confianza, la seguridad y el entusiasmo vibrarían con los resultados que ella está esperando. Pero si esta persona, no importa que piense, que hable y que actúe de manera positiva, porque sus emociones en el fondo son que no lo ha logrado, que está frustrada y que está enojada porque no la han observado. Entonces, eso es lo que realmente va a regir su vida. Lo mismo sucede con una relación. Si se la pasan recordando la relación pasada, de cómo nos hizo daño, de cómo nos engañó, de cómo las mujeres juegan con sus sentimientos, lo quieren por el dinero, o cómo los hombres son infieles, o muchas cosas y pensamientos e ideas limitantes que tengas acerca, o que tengas del concepto acerca de algo que quieras alcanzar, en el instante que le agregas una emoción negativa a eso, ya estás bloqueando que eso que quieres que suceda o que no suceda, llegue hacia ti. Así es, amigos. Así que si ustedes desean fervientemente que algo sucede en sus vidas, tienen que estar actuando en sincronía todo. No pueden decir, me deseo curar, pero sentirse enfermos. Tienen que actuar, ya lo habíamos dicho otras veces, tienen que emularlo, tienen que fingirlo, tienen que convertirse en los mejores actores de su vida. ¿Sí? En los mejores actores que actúan como si ya estuvieran sucediendo esos resultados al cuerpo, a las vibraciones, a la vida, al universo, no le va a quedar más otra, más que respaldar lo que ustedes están sintiendo, lo que ustedes están pensando y actuando. ¿No es así, maestro? Es correcto. Ahora, hay alimentos que también tienen baja vibración, porque lo acabo de decir hace rato, todo en la vida es vibración. Una piedra tiene una vibración, un ser vivo tiene una vibración, una piedra su vibración es muy lenta, muy baja, y una persona, un ser vivo, tiene una vibración alta. Entonces, hay alimentos que tienen vibraciones bajas, por lo tanto son tóxicos. Entonces, si una persona quiere mantener su salud en cualquier área de la vida, en un órgano, en algún sistema, ¿sí? Por ejemplo, en los riñones, y la persona está alimentándose de alimentos, o valga la redundancia, está comiendo cosas que son de baja vibración, automáticamente es inarmónico. Estás comiendo algo mal y quieres obtener salud. Eso, por lógica, no lo vas a alcanzar. Entonces, es muy importante que además de que seas atendido médicamente y te den tu tratamiento, medicamentos, que también cuides tu alimentación, así como lo estamos diciendo. Entonces, es lo que decía Eduardo, la manera de pensar, hablar y hacer, tiene una manera de actuar. Las acciones van, conllevan el pensamiento y palabra y emoción que estás poniendo. Entonces, si quieres vibrar alto, tienes que pensar, hablar, sentir y actuar alto, ¿sí? ¿Quieres que la vida te favorezca y te devuelva acciones que tú quieres obtener? ¿Quieres beneficios? ¿Quieres alegría? ¿Quieres progreso económico? Pues tu vibración tiene que ser alta. Tu vibración tiene que ser de acuerdo. Más adelante vamos a poner una escala de vibración donde tú te vas a dar cuenta qué tan lejos o qué tan acercado estás de algo que estás pidiendo a la vida. No puedes tener una vibración baja y pedir situaciones altas. Vibración alta, de vibración, surcos altos, que es vibración baja, atrae situaciones bajas. Un ejemplo, una persona que está vibrando en víctima, atraerá a un victimario que le va a confirmar o reafirmar la situación de sufrimiento que está teniendo. Entonces, tienes que cambiar la vibración para que puedas atraer las cosas y situaciones que tú estás pidiendo a la vida. ¿Es correcto, Eduardo? Es correcto, maestro. También, esto que habla el maestro de elevar la vibración, lo hemos dicho en muchos programas y de hecho se ha escuchado en muchos lados, pero a mí me gustaría irnos un poquito más a los ejemplos. ¿Qué es vibrar alto? ¿Qué sería vibrar alto? Vibrar alto es estar en alegría, vibrar, que modifican, modifican nuestro estado de ánimo y modifican nuestra frecuencia. La semana pasada les hablamos mucho acerca del karma, les hablamos también acerca del dharma, ¿sí? El dharma es la ayuda. ¿Qué es? Y no me van a dejar mentir, ¿qué es lo que sientes tú al ayudar a alguien? ¿Con qué sentimiento te quedas? ¿Con sentimiento de tristeza? ¿Con sentimiento de desánimo? ¿Con sentimiento de enojo? Al contrario, todo lo contrario, te quedas con un sentimiento de satisfacción. Muy bien. Es más, manejan algo y yo lo manejo muchas veces que ayudo a alguien, ¿sí? Te quedas, te llenas, te sientes lleno por dentro, te sientes con entusiasmo, te sientes alegre, te sientes con ganas de ayudar más. Entonces, este tipo de vibraciones y este tipo de acciones, particularmente, elevan automáticamente tu vibración. Entonces, yo te invito, si estás manejando vibraciones bajas, que son de pesar, que son de llanto, que son de desánimo, que son, por ejemplo, la depresión, también sería un sentimiento de frecuencia muy baja, ¿sí? Haz, ayuda a alguien, busca ayudar a alguien, haz el bien sin mirar a quién. Si se te está presentando una persona, no digas, es que está, no juzgues, no metas mente, no, 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 no digas, es que está joven, es que este está viejo, es que este es mujer, es que este es hombre, no juzgues, si la vida te lo está presentando, es porque de esta forma, una, vas a elevar tu vibración, vas a trabajar tu dharma, ¿sí? Y automáticamente, vamos a empezar a liberarnos de este tipo de frecuencias, y este tipo de deuda que tenemos. Entonces, ya lo dije, cada que se te presente la oportunidad, cánsate, mejor, mejor yo te invito a que te canses de ayudar, cánsate de ayudar, ¿sí? Y te invito a que la mejor manejes, hoy por hoy, el hoy, maneja ayudar a una persona, en alguna forma, a lo mejor y no quizás dándole dinero, o a lo mejor quizás dándole comida, o a lo mejor ahorita que están los fríos muy fuertes, regálele una chamarra, no sé, son palabras de aliento o acciones que cambian y modificas la frecuencia tuya y modificas la frecuencia de los demás, imagínense de nuevo, lo estaba yo hablando en el, ahora que fue lo del terremoto, ¿sí? ¿Qué pasaría si todos manejáramos una frecuencia de ayuda, una frecuencia de altruismo, de preocuparnos por los demás, de tomar responsabilidad, de sabes qué, yo te apoyo, sabes qué, yo te ayudo, sabes qué, yo te escucho, sabes qué, yo te procuro, no sé, yo te enseño, yo te comparto, quizás mi sabiduría, mi amistad, ¿sí? Entonces, este mundo se los juro, lo decía el maestro, la civilización se transformaría, ser una civilización totalmente diferente, si en lugar de ocupar los karmas, ocupáramos los dharmas, que es la ayuda, ¿sí? Que es la atención, que es el perdón, entonces yo te invito a hacer esto en tu día, que no falte en tu día, ayudar a alguien, de alguna forma, ya se te presentará la vida de la forma, que si es darle dinero, si es darle comida, si es darle aliento, a lo mejor una palabra de aliento, también le transformaría su día, ¿no es así, Emanuel? Así es, como bien lo acaba de mencionar Eduardo, estamos observando que el poder que tuvo nuestra vibración, y no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos al día del temblor, que justo exactamente todo se sincronizó, al día que estábamos hablando de pensamientos colectivos, de qué pasaría si todos pensáramos exactamente en lo mismo, pues ese es el reto que vamos a querer hacer durante 21 días, estén muy atentos, porque vamos a hacer un reto de 21 días, donde nos vamos a dedicar, lo que queremos es cambiar al mundo, cambiar a la gente, cambiar el pensamiento negativo, al pensamiento que enferma, el pensamiento que daña, el pensamiento que no ayuda, el pensamiento de egoísmo, de egocentrismo, ¿sí? En el cual se enfrascan todas las personas, y se empiezan a hacer un contagiadero del unos a los otros, que en lugar de contagiarnos de buenas acciones, de altruismo, nos estamos contagiando del yo, 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 y hasta el último yo, y primero yo, y hasta el último yo, entonces, este reto va a consistir, en que todos nos dediquemos el pensamiento, a curar, tal vez la hambruna, tal vez, la situación difícil de una persona, le vamos, vamos a exponer el caso de una persona, y todos le vamos a dedicar el pensamiento, para que esa persona mejore su situación, para que vean la influencia, y el poder que tiene la energía de muchísimas personas. De hecho, esto que estás comentando, Emanuel, ya se está manejando, la gente no se ha dado cuenta, y es lo del COVID. Exactamente. Y no, no me van a dejar mentir, ya casi no se escucha tanto el COVID, ya casi no es noticia, ya casi no es alarmante, ¿por qué? Porque la gente, de vibrar en miedo, de no quererse enfermar, decidió entre, o morirse en su casa, o querer buscar fuera la otra opción. Hacer algo al respecto. Unos decían, si no me voy a morir de COVID, me voy a morir aquí de hambre, entonces decidieron hacer algo al respecto, hacer acciones, entonces, qué casualidad, que se modifica todo esto, y todo lo del COVID, a pesar de que, de que las noticias puedan decir otra cosa, se los juro que va, este, cada vez va bajando más. Ok. Sí, adelante maestra, adelante. Ahora, la vibración de lo que acaban de decir hace rato del temblor, es muy importante. La tierra guardó una memoria del temblor de aquellos años, del pasado, ¿sí? Tiene una vibración, eso es guardar la memoria, es una vibración de energía, de temblor, de acomodamiento de la tierra, y se suma con los pensamientos de las personas, en vibración, de que va a volver a temblar. Entonces, la energía de la tierra, en memorias, y la energía de las personas, al pensarlo, verbalizarlo entre ellos, y sentir que va a venir el temblor, pues fue lo que sucedió, y lo estábamos explicando, y señalando ese día, cuando vino el temblor, acabamos de hacer un simulacro, minutos antes, y después viene el temblor. Entonces, es la demostración clara, que la manera de pensar, hablar y sentir, tiene que ver con eso, por eso es importante, lo que acaba de decir Eduardo, también, en el sentido de que vibren, en el sentido de Dharma, en ayudar, para las personas que tienen un poco confusos, entre Dharma y Karma, voy a hacer un ejemplo muy fácil, alguna vez has hecho sentir bien a alguien, eso es Dharma, alguna vez has hecho sonreír a alguien, eso es Dharma, alguna vez has hecho llorar a alguien, eso es Karma, alguna vez has hecho sentir mal a alguien, eso es Karma, entonces, ayuda, de lo que decía Eduardo, ayudan, si todos se sumaran, que ayudaran a más personas, tu vibración, al ayudar, sube, entonces, para todas las personas, que se pudieran estar haciendo la pregunta, ok, y cómo subo mi vibración, la ayuda es la base, ayudar al prójimo, es una forma muy rápida, de subir la vibración, y no puedes subir, nada más con dinero, puedes subir de varias formas, como lo decía muy bien Eduardo, como lo decía también el Manuel, entonces, súmense a este programa, de lo que estamos promoviendo, para que todos tengan, y cambien la vibración, cambien la vibración como grupo, cambien la vibración como personas, cambien la vibración con los animales, cambien la vibración con las plantas. Que de hecho maestro, existe, ahorita recordé, existe la película de cadena de favores, ¿sí? Para las personas que no la han visto, los invito a que la vean, es una forma de estar construyendo, esto que les estamos proponiendo, ¿sí? es chequen la película, chequen la película, es dar dharma, siempre, una cadena de favores, yo le hago favor a él, él le hace un favor a Emanuel, Emanuel me lo regresa a mí, y viceversa, es una cadena de favores infinita, ¿sí? Entonces, hagan una cadena de dharmas, una cadena de ayuda, vamos a buscar hacer una cadena de ayuda, porque vamos a, hoy es el momento de transformar nuestro mundo, pero ¿a qué te vas a esperar? ¿A que cambie el gobierno? ¿A que cambie tu esposo? ¿A que cambien tus hijos? ¿A que cambie, no sé, no sé qué esperas, pero el cambio va a ser desde nosotros, nosotros podemos transformar absolutamente todo, ¿no es así maestro? Sí, ya vamos a ir a un, ya en nuestro primer corte, ¿sí, Emanuel? Estamos a unos segundos. Así es, amigos, así que quédense con nosotros, porque regresando a este corte, les vamos a compartir, cómo científicamente, estas vibraciones, ya la sabe el gobierno, ya la, ya están presentes en la vida de las personas, ellos han estado guardando todos estos secretos, así que nosotros se los vamos a compartir, así directo, así que quédense con nosotros, porque vamos a compartir esta escala de vibraciones, que ya lo saben, y que está guardado esta información, se la vamos a dar para todos ustedes, regresando de este corte, así que que se vayan, regresamos pronto, pronto. ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién es yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos, se va a poner interesante, quédate en casa, y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Ula, la, la, chulada! Hola, nosotros somos Rodrigo Seuss, Nate Manujano, Angie Barfe, y Vicky Barragán, y juntos somos X, J, C, T, 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 un programa lleno de diversión, música, deporte, arte, y mucho chisme, 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 haremos un viaje alrededor de México, para conocer la riqueza de cada uno de nuestros estados. No te pierdas todos los martes a las 2 de la tarde tu programa XYZU por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Te invitamos a que escuches al licenciado Lucio Castillo en su programa Vámonos Derecho. En el que diversos especialistas abordarán temas de tu interés para que vivas y convivas mejor. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. ¡Qué güey servicio! Por supuesto, en Proyecto Radio MX.com, la radio con sentido social. Hola, soy la doctora Sandra Castellanos Morales y te invito a que me escuches en mi programa Salud y Vida Plena todos los martes a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX. Hablaremos sobre temas de salud, emociones, homeopatía, deporte, nutrición y todo aquello que te lleve a un estilo de vida saludable. Todo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales y sus invitados especiales en www.proyectoradio.mx.com Y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja. Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de vuelta hablando con ustedes un tema muy importante. Que ustedes deben de saber, todo esto es cultura energética. Nosotros somos energía, nosotros estamos únicamente compartiendo cómo es que funciona la energía en su vida. Así que que lo prometido es deuda, gracias por quedarse con nosotros en este corte. Y bien, vamos a compartirles cómo es que ya científicamente está comprobado que las emociones están influyendo sobre la vida de las personas. Y están creando vibraciones, sí, que hacen, que sincronizan con el mundo externo, con su vida. Y son las que producen, que atraigan a su vida ciertas situaciones, que tal vez algunas de ellas no son conscientes, pero que están llegando a su vida. Y a la vida no le importa si la deseabas o si no la deseabas, sí, simplemente está respondiendo a la frecuencia con la que lo estás emitiendo. Bueno, entonces, vamos, vamos a, les va a aparecer en pantalla esta, esta imagen. Este, lo van a, la van a observar en línea. Ya aquí está. Y, este, ahí vamos a poder observar, ahí vamos a poder, estamos observando esta imagen. Esta imagen la realizó, como ustedes lo pueden ver, este, David Hawkins. Este, este chico, David Hawkins, era un científico, este, muy, 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 muy iluminado. Él, ya hace muchísimos años, ya había descubierto, descubierto el poder que tienen las vibraciones. Podemos ponerla de pantalla completa, yo creo. Sobre la vida de las personas. Se pueda distinguir mejor. Y, ¿qué queremos decir con esta, con esta, este, escala? Aquí estamos observando. En, lo que hizo este, este científico fue medir la frecuencia con la que oscilaban ciertos estados de ánimo. Y, lo que hizo fue tomar la muestra de 100 personas e ir, e ir midiendo la frecuencia que emitían sus músculos cada vez que se sentían de esa manera. Este experimento lo fue repitiendo en diferentes muestras de la población y nos dio como resultado esas frecuencias. Entonces, como ustedes pueden ver, una de las emociones más bajas que se encuentran en esta escala que hizo, este, David Hawkins. De hecho, ustedes lo pueden, eh, eh, buscar en la, en Google, lo pueden, pueden hacerse, echarse un clavado ahí a la red. Y lo pueden encontrar, pueden encontrar todos sus estudios de este, de este personaje que nos está mostrando cómo es que funcionan las vibraciones. Ahorita vamos a ver qué influencia tienen en la vida. Pero aquí estamos observando que una de las más bajas es la vergüenza. De ahí le sigue culpabilidad, apatía, aflicción. Y aquí hay un dato bien interesante. Sí, un dato bien interesante de esto es que ya se demostró que el 70% de la población a nivel mundial, ¿sí?, se encuentra por debajo de los 250 hertz, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas se están moviendo en coraje, en orgullo, en enojo, en miedo, en aflicción. De hecho, aquí falta miedo, hermano, si te fijas. Sí, está miedo, está, son 100 hertz. Este, ahí, ahí estamos observando, este, que, que el 70% de la población está vibrando en esto. O sea, imagínense por qué existe el caos en la vida de las personas, en la comunidad, en los países. Imagínense por qué está vibrando de esta manera el mundo, ¿sale? Este estudio también comprobó, este, este doctor, este, Hawkins, también comprobó, hizo un estudio de estos personajes iluminados que ustedes ya conocen como Gandhi, como María Teresa de Calcuta. Sí, ellos vibraban en una frecuencia que era de paz, de alegría, que estamos observando que son de 540, 600 hertz. Y de amor, ajá. Sí, y de amor. Entonces, una de las más altos registros que se, que ha llegado el ser humano es el de mil hertz, que es el de, eh, el de vibración, de mil hertz. Y este, el personaje que ha logrado vibrar en lo más alto, pues, es Dios, ¿sale? Pero vamos a hablarles un poquito de acerca de cómo hacen para llegar a este punto. Vamos a pasarles tips para que ustedes puedan llegar a este punto. Pero aquí yo lo que quiero que ustedes observen es que se concienticien en qué nivel de vibración se están moviendo. Ahorita vamos a pasarles la siguiente imagen. Vamos a compartirles la siguiente imagen donde vamos a observar el comportamiento que están teniendo las personas, ¿sí? Este, en base a, en base a la frecuencia en la que se encuentran. Eso es a lo que me refiero cuando les digo que si ustedes desean alcanzar algo, imagínense, imagínense que ustedes van a alcanzar, no sé, quieren comprar un auto y se llenan de aflicción porque no tienen el dinero, porque no tienen los medios o las herramientas para alcanzarlo. Obviamente no van a alcanzar a obtener ese auto. No está alineado. Sí, no está alineado. Si una persona está buscando la pareja ideal y constantemente está vibrando en tristeza, tampoco va a alcanzar, ¿sí? Tampoco va a alcanzar ni simpatizar con esa persona. Y si por azar es del destino, logras encontrar a esa persona que tanto estuviste buscando, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que esa persona, al no vibrar igual que tú, va a terminar apartándose de ti porque eres una persona insegura, porque eres una persona triste, no se va a sentir como de estando contigo y se va a alejar. Entonces, ¿qué va a venir la vida? A mostrarte lo que es la felicidad o tal vez no sientas amor por ti misma. ¿Qué va a venir la vida? A mostrarte, a ponerte a prueba para que trabajes el amor. ¿Y qué va a suceder con esto? Pues vas a empezar a sufrir, vas a empezar a vivir eventos de dolor para que empieces a trabajar el amor y tal vez, en este caso, el amor propio. Tal vez la pareja no te va a valorar, tal vez no te va a querer, tal vez no va a ser las cosas necesarias que tú esperabas para sentir amor y al esperarlo de esa persona, pues te vas a volver a sentir triste. Y un sinónimo de amor propio sería autoestima. Y la gente, mucha de la gente carece de autoestima porque se critican en lugar de alabarse, se basan en sus defectos, en lugar de sus virtudes, y pues ahí tienen atrayendo cosas que no les gustan en cuestiones a la pareja. Se critican porque lo único que tienen que hacer es responsabilizarse de su situación. En lugar de quejarse, en lugar de victimizarse, tienes que responsabilizarte. Y responsabilizarte quiere decir que hagas algo al respecto. Hay mil de formas de hacer algo al respecto, pero la persona se encasilla en que no puede, aunque está sufriendo, aunque la vida le golpea, aunque la vida le castiga, aunque la vida le quita, le limita, le destruye, y entonces se encasilla, y al encasillarse, obviamente su vibración es baja y va a traer más situaciones de vibraciones en la que está pensando. Exactamente. Entonces, ahorita yo les voy a hacer la invitación a que se concienticen y escojan tres de las vibraciones que están observando ahí, tres de las emociones, y me digan cuáles en las tres en las que más se encuentran. Sí, y vamos a concientizarnos de qué calidad de vibraciones estamos emitiendo al entorno, porque si estás con orgullo, si estás con enojo, con deseo, pues esas vibraciones no te van a alcanzar para obtener tus objetivos de salud, de dinero o de amor. Sí, y permíteme ahí tantito un comentario para que no se nos pase. Hay personas que se vuelven adictas a cierta emoción, obviamente esa cierta vibración, ¿sí? Es lo que ya mencionaba Emanuel en algunos programas. ¿Cómo voy a soltar mi enojo si ya me ha costado mucho tiempo? ¿Cómo voy a olvidar si ya me ha hecho tanto? ¿Cómo voy a ser feliz si he sufrido tanto? Pero el sufrimiento, obsérvalo, es del pasado, y lo estás trayendo el pasado a tiempo presente. Entonces dices, ¿cómo voy a olvidarlo si me hicieron, si me dijeron, si me tocaron, si me golpearon, si me olvidaron? ¿Sí? Entonces la vibración del pasado, tú solito lo estás trayendo a tiempo presente. Exactamente. Entonces, si ya escogieron sus tres emociones en las cuales están vibrando, vamos a concientizarnos de qué es lo que las ocasiona, de que no se quejen de la calidad de la vida que están llevando, porque ustedes están siendo responsables por permanecer en ese estado de ánimo, por no saber soltar, por no saber eliminar, borrar. De hecho, Manuel, ahorita que pusiste hace ratito el ejemplo de la persona que ha vibrado más alto, que ha sido Jesús, la pregunta sería, ¿por qué si una persona que vibraba tan alto, por qué le sucedió lo que le pasó? Y de hecho, las personas que conocen la Biblia, hay una parte de la Biblia que dice, antes de ser crucificado, una noche antes de ser crucificado, dice, y Jesús sintió miedo. Chequen en la escala de vibraciones. Hasta dónde está miedo. Dónde está miedo. Entonces, para que Jesús viviera lo que vivió, tuvo que haber bajado muchísimo su frecuencia, y haberse atraído situaciones de frecuencias bajas. Esa es la explicación, entiéndanlo. Exactamente. Bueno, pues es un gran ejemplo al que nos acaba de poner Eduardo. Si ustedes pueden, si ustedes ya hacen, empiezan a divagar o tratar de hacer una introspección acerca de lo que les estamos comentando, pues van a empezar a llegar a sus propias conclusiones, ¿sale? Entonces, concientícese de lo que están pensando, que está bloqueando que ustedes alcancen esos objetivos de salud, de dinero y amor, y comiencen a elevar su vibración. Lo primero, vamos a irles pasando tips para que ustedes sepan qué alternativas tienen para ir elevando su vibración. Ahora sí que, como dicen por ahí, vamos a vibrar alto, ¿sí? Y exactamente aquí les vamos a enseñar la manera en la que ustedes van a comenzar a vibrar alto, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Sí? Cuando... es fácil hacerlo cuando no tienen ninguna situación, ningún problema, ninguna... ningún bloqueo. Es fácil hacerlo porque estás tranquilo, estás relajado. Pero aquí la cuestión es que lo logres hacer cuando tienes un problema, cuando hay alguna situación, que logres seguir concentrado en el plan de acción que deseas que suceda para tu vida. Supongamos, estás pasando por un problema de salud, algún diagnóstico que no te gustó, ¿y qué sucede? Empiezas a entrar en pánico, empiezas a entrar en miedo. Hubieron casos de personas que a lo mejor no sabían o sí supieron que tenían... se contagiaron del virus, de COVID, ¿sí? Y fueron personas que en cuestión de días, en cuestión de una semana murieron, ¿sí? Simplemente les empezó a faltar el aire, después nos hizo falta el oxígeno, comprar oxígeno, ya los días se empeoraron y murieron dos, tres días y murieron esas personas. ¿A qué creen que se deba esto? Y la pregunta sería, ¿en qué cuestiones de la escala, en qué emoción ustedes creen que hayan vibrado? En miedo. Exactamente, en miedo. Entonces, es lo que quiero que ustedes vean. Una de las más saboteadoras es miedo. Entonces, yo sé que es difícil, ¿sí? Yo sé que es difícil hacerles la propuesta de que dejen de sentir miedo. A lo único que tienen que tener miedo es a sentir miedo. Sí, es correcto. Sí, eso sería. Hay que tenerle miedo al miedo. Hay que tenerle miedo a tener miedo, porque eso va a traer cosas con únicamente esa calidad vibratoria. Es como si a lo mejor tienes un problema con alguien y tienes el miedo de que cuando te lo encuentres, esta persona te va a reclamar, te va a querer golpear, o pasas por a lo mejor el barrio más peligroso y tienes miedo de que te vayan a asaltar, que te vayan a hacer, o pasas al lado de un perro, ¿qué va a pasar? El perro te va a oler y te va a ladrar, ¿no? ¿Qué va a pasar? De hecho, hay un modismo, un dicho que dice que a los perros cuando pases cerca no les tengas miedo porque te huelen el miedo. Y de hecho es cierto, o sea, esto es cierto. Perciben el miedo. Perciben el miedo. Y si te llegan a ladrar, o si te va bien, o te llegan a morder, ¿no? Sería la otra. Pero entonces se dan cuenta cómo el miedo atrae frecuencias o situaciones o circunstancias difíciles. La culpa todavía es peor que el miedo. Mucha gente vive en culpa por lo que no hicieron. Y la que no se dan cuenta que la culpa vive en el pasado. Eso es vivir en el pasado. Pensando, recordando lo que no hicieron, lo que no dijeron. De hecho, uno no llora cuando una persona muere, no por el hecho de lo que no va a hacer, por el hecho de lo que no hizo. Por eso uno llora, porque cae en culpa de lo que pudo haber hecho. Entonces, la culpa se puede transformar de muchas formas, pero todo lo que va a traer la culpa, el miedo, son circunstancias difíciles y dolorosas. Entonces, de nuevo les hacemos el hincapié y la invitación a vibrar, a vivir, a sentir en frecuencias altas. Amor, paz, tranquilidad. Esto que yo les dije de ejemplo del Dharma, la ayuda. ¿Sí? Entonces, les hago la invitación y como decía Manuel, los de los 21 días, háganlo 21 días para ver la transformación de su vida, se los juro, y las circunstancias. Y fíjense que lo más chistoso, aparte de elevar tu vibración dando Dharma, la vida te lo retribuye 10 multiplicado por 10. Se los juro, pónganlo en práctica, pónganlo en práctica y van a ver, si das 100 pesos, la vida te va a regresar 1000. Si das 1000 pesos, la vida te va a regresar 10.000. Multiplicado por 10, se los juro. Pónganlo en práctica y van a ver lo maravilloso y lo... La magia que es esto. Exactamente, hasta es chistoso el hecho de cómo funciona esto, que es para morirse de risa y de gusto y de alegría. Pero el simple hecho, ya tenemos la paga, ya tenemos elevada nuestra vibración desde el punto de dar ayuda y sentirnos tranquilos, en paz, contentos, porque hicimos algo a alguien. Y todavía la retribución que nos va a dar la vida, pues digo, creo que no tiene palabras para explicarlo. La gente que lo han vivido, que lo han sentido, me van a entender a qué me refiero. No hay palabras. De hecho, te dan ganas hasta de llorar de alegría. Existe esta parte de llorar de alegría y dan ganas de llorar de alegría. Te sientes en paz, te sientes tranquilo, te sientes contento, te sientes neutral, te sientes con amor, te sientes con ganas de ayudar a más gente. Entonces, los invito de nuevo a hacer esta práctica de vibraciones altas, de acciones altas, de acciones de ayuda, de acciones que vayan en pro, no en contra, ¿no es así, maestro? Es correcto. Pero, entonces, repito lo que dije hace rato, también es muy importante. Hay vibraciones que no son tuyas. Son vibraciones que normalmente adquiriste de tus padres, podría ser, o de la persona allegada que tenías. Si la persona allegada que tenías vibraba mal, pensaba mal y hablaba mal, obviamente te educaste y aprendiste a vibrar de la forma que ni siquiera era tuya. Sí, voy a contar un cuento muy rápido porque es muy importante lo que está diciendo Emanuel. Es una niña, están en un matrimonio donde tienen una hija. En la noche, los padres están peleando. La niña estaba dormida en la parte de arriba y escucha que los padres están peleando. La niña escucha los gritos, despierta y se baja. Y al ir bajando las escaleras, observa cómo papá golpea a mamá. Mamá cae del golpe, la niña grita de susto de ver el golpe que le dio papá a mamá y papá se espanta y se sale corriendo. La niña va a consolar a mamá y llora con mamá. No era vibración de ella. La niña ni siquiera sabía el pleito. Obviamente se espanta y empieza a vibrar bajo de una vibración que ella tenía correcta al estar dormida. Y mamá menciona, todos los hombres son unos malditos desgraciados. Y la niña, sin ser su situación, sin ser su pareja, adopta una vibración de unas palabras y sentimientos que no eran suyas. Y ella, a partir de ahí, va pensando que los hombres son unos malditos y unos desgraciados. Obviamente está pensando y hablando de ello. Y cuando tiene 15 años y tiene su primer novio vibrando que todos los hombres son unos malditos y desgraciados, ¿qué creen que va a traer con esa vibración? Pues al primer novio que sea maldito y desgraciado. Porque entonces ahora ella empieza a desilusionarse, y empieza a ir a mamá, y va con mamá y le comenta, mamá, mira lo que me hizo mi novio. Y ella le dice, te dije que todos los hombres eran unos malditos desgraciados. Entonces, ni siquiera era vibración de ella. Y ella lo tomó como suya. Entonces, tomen en cuenta, no es nada más vibrar y atraer lo que tú necesitas en el amor, dinero y salud, sino que todavía estás contagiando a los seres que más amas de tu vibración. Vibración baja, pensamientos bajos, palabras bajas, emociones bajas. Sí, como lo estaba diciendo en la culpa. La vibración de culpa es 30, para una de amor, que es 500, Dios mío, es abismal. Entonces, ¿cómo puedes amar si estás vibrando en culpa? Sí, es correcto, Emanuel, continúa. Exactamente, como lo dice el maestro, lo único que estamos tratando de hacer es poner los ejemplos, diferentes ejemplos, para que ustedes se identifiquen con diferentes situaciones cotidianas de su día a día. Es por eso que les decimos que todo tiene que estar en sincronía, en pensamientos, palabras, acciones y emociones principalmente. Es por eso que decidimos compartirles esa imagen, para que ustedes se observen y se empiecen a conversar, concientizar qué es lo que quieren lograr. Así que vamos a pasar al punto de los tips, los tips que ustedes van a hacer para comenzar a elevar la vibración. ¿Sí? Dices, ok, ya me di cuenta que tengo este problema, estoy enojada con mi mamá, estoy enojada con mi papá, los culpo de mi situación, culpo a mi esposo, a mis hijos, a mi pareja de que tengo esta situación y que estoy viviendo esta situación, ¿cómo le puedo hacer para elevar mi vibración? ¿sale? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que aprendan a dejar de enjuiciar todo lo que observan a su alrededor, ¿sí? Dejen de enjuiciar todo, dejen de ponerle pensamiento a todo lo que observan. Ese es el principal, la principal clave para tener una vida más tranquila y vibrar mejor. ¿Qué sería esto de enjuiciar? Darle bueno o malo a las cosas que pasan. Esto sería una forma de, un ejemplo de enjuiciar esto que dice Manuel. Todas las personas que si está nublado es bueno, o que si está nublado es malo, o que si llueve es malo, o que si mi hijo sacó malas calificaciones es malo. Todo queremos estar enjuiciando y de todo queremos estar opinando cuando muchas de las veces ni siquiera nuestra opinión nos han pedido. ¿No es así, Manuel? Exactamente. Aquí lo que ustedes no saben es que todo esto genera fugas de energía y luego se sorprenden por el cual están cansados y luego en el día no están haciendo gran actividad física y se sorprenden por el cual estén cansados. Bueno, pues están dedicando la energía a cosas que no deben de, no requieren energía. Se identifican con situaciones como si ya fueran realidad. ¿Sí? Muchas veces el estarse preocupar, no sé, es una manera de interiorizarse y adelantarse a situaciones o fatalizar situaciones que ni siquiera van a suceder. Muchas de las veces ustedes se preocupan por cosas que ni siquiera van a suceder y que no sucedieron. Y ya desde ahí nos estamos adelantando y estamos enjuiciando. Ya habíamos puesto los ejemplos de culpa, el culpar a otros de nuestra situación o el culpar o identificarnos con el problema de otras personas y culpar es que por tu culpa mi hija está sufriendo y nos hacemos nuestros los problemas de otras personas. O a lo mejor ahí tenemos a los mejores amigos que se da mucho esto en caso de las mujeres que a la amiguita le están pagando mal o está sufriendo y la otra amiguita no, es un maldito y cuando lo vea le voy a decir y digo, órale, qué padre, qué padre que se solidaricen con sus amigas pero yo les recomendaría que si realmente quieres ayudar a tu amiga, a tu compañera, a tu hermano, no te identifiques con su problema. No lo hagas tuyo. No hagas tuyo su problema. Esa es la primer recomendación que yo les voy a hacer. La mejor forma de ayudar a esa persona es ayudándolo con argumentos positivos. No más de lo mismo. Si ustedes le dedican energía a un problema van a hacer que crezca el problema. Ustedes tienen que dedicarle energía a la solución. Pensar en la solución. La solución va a venir a ustedes y muchas veces se preguntan por qué no llegan las soluciones a mi vida si todo el tiempo estás pensando en el problema. Tu problema de salud, tu problema de dinero, tu problema de amor. No se sorprendan de que eso no llegue a sus vidas porque todo el tiempo están dedicándole al problema. De hecho pasa una situación, Manuel, que este ruido mental por estar enjuiciando todas las circunstancias, cuando la gente pide la respuesta traen tanto ruido mental en su mente que no se pueden identificar cuál es esa voz o cuál es esa señal la cual les va a dar la respuesta de lo que están pidiendo. Es precisamente que por eso les recomendamos dejar de enjuiciar. Entonces regresando de este corte les vamos a seguir compartiendo los demás tips que ustedes van a hacer para elevar su vibración y sobre todo puedan modificar y cambiar su realidad. Así que quédense con nosotros. Regresamos. Si quieren desbloquear sus problemas de salud, dinero y amor con esto les vamos con estos tips van a poderlos cambiar. Así que no tardamos. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? ¡Sí, señor! Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFI. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la Mano con tus hijos y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por Proyecto Radio MX punto com con sentido social. Te quiero ver jugar oye bien te quiero ver creciendo te necesito aquí Queremos invitarte este y todos los viernes en punto de las 3 de la tarde a tu programa La Magia de Ser Mujer. Un espacio que te mostrará la magia que todas las mujeres tenemos para poder salir adelante ante cualquier situación de la vida cotidiana. Tendremos la presencia de grandes mujeres que nos contarán su experiencia de vida siempre con un corazón amoroso y listo para compartir. Te esperamos aquí en Proyecto Radio MX la radio con sentido social. Hablemos de verdades Sí, sí Hablemos con Edith Confesiones Consejos Risa Diversión Y entretenimiento Te esperan En tu programa Las Netas con Edith Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Quieres saber de marketing estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing conducido por Héctor Montes Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio Solo por Proyecto Radio MX la radio con sentido social Libreando Un espacio pensado para fomentar la lectura conocerte mejor transformar aclarar tus creencias acciones emociones y actitudes desde un punto de vista autocrítico conducido por Ivonne Barrera y Erick Domínguez acompáñanos cada lunes a partir de las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social muy bien amigos pues ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta en esta mitad del programa ya saben que cuando llegamos a la mitad del programa es cuando se empieza a hacer esta parte más interactiva ¿por qué? porque nos gustaría saber todos sus comentarios todas sus preguntas si tienen alguna duda alguna opinión que nos quieran compartir algún bloqueo algún problema alguna situación en dinero salud dinero o amor pues bueno les vamos a presentar los números en cabina van a aparecer a continuación en pantalla pero se los voy a compartir que es el 55 64 18 82 80 repito 55 64 18 82 80 estos son nuestros números en cabina así que si tienes alguna duda algún comentario si llegamos al punto donde vamos a empezar a dar las consultas gratuitas consultas en vivo quieres saber por qué se está repitiendo mucho una situación en tu vida por qué no puedes alcanzar el éxito en una situación laboral en una relación con mamá con papá con tu pareja con tu pareja sí comunícate con nosotros quieres saber por qué no puedes o qué está pasando con tu problema de salud por qué no lo has podido mejorar bueno pues comunícate con nosotros están los números en cabina déjenos sus comentarios compartan compartan a la gente que familiares amigos que puedan necesitar esto esta información es de suma importancia y les puede ser de mucha ayuda créanme práctiquen el dharma de esa forma exacto maestro créanme créanme que compartiendo queremos hacer una gran comunidad nosotros queremos llegar a mucha gente compartir toda esta información a todo todo lugar recóndito de la tierra queremos compartir la información pero vamos a hacer una cadena de favores vamos a compartirlo con una persona vamos a recomendarles que estos temas como les digo es de suma importancia y les pueden transformar su vida entonces yo los invito a que hagan ahorita es el momento de que todas estas dudas que han tenido todas estas preguntas que se han hecho todas estas respuestas que han pedido a Dios al universo a Buda a quien crean es el momento ahorita es el momento es el lugar el momento no es casualidad que estén aquí compartan y hagan sus preguntas llamen de nuevo vamos a dar los teléfonos en cabina 55-64 18-82-80 55-64 18-82-80 ahorita es el momento para que hagan sus preguntas tú damita caballero tienes un problema emocional ahorita emocionalmente te sientes bajo de vibración la emoción te está afectando te está haciendo llorar te está haciendo sentirte mal no tienes ánimo llama en este momento podemos ayudarte en este momento podemos hacer algo al respecto pero tú tienes que hacer algo al respecto tú da un paso y nosotros damos dos tú da dos pasos y nosotros daremos cinco pero toma toma el inicio si ahora haz la cadena de ayuda recomienda solo a tres personas la meta sería diez para que esto se expanda para que la manera de pensar la manera de sentir y la manera de vibrar cambie si entonces es muy importante que nos vayamos conectando con las vibraciones que nos van a dar lo que nosotros necesitamos en este caso es Dharma vamos a sumarnos al Dharma hay muchas formas sobre el planeta de cómo podemos entregar Dharma si esta información te está haciendo de útil o te ha servido de algo compártesela a los demás como dice el maestro compártesela a tres personas invítalos estos programas si no nos pueden ver en vivo por cuestiones quizás laborales no sé se quedan grabados en YouTube entonces en YouTube están todos los programas todas las en la colección porque realmente esto es una colección es las clases que nosotros impartimos se las estamos dando aquí gratuitas porque queremos primero dar nuestra contribución a la vida queremos darle la contribución de hacer algo al respecto para cambiar nuestro nuestro en este en esta parte nuestro planeta pero nuestro México si y queremos que nos ustedes aprendan si formemos de nuevo les repito hacer una comunidad queremos hacer una gran comunidad donde todos nos estemos ayudando nos estemos apoyando nos estemos sacando de problemas nos estemos en este caso nosotros como terapeutas ayudarlos a desbloquear a que sigan avanzando y seguirnos jalando los unos a los otros que es la cuestión que nosotros venimos a hacer y a servir a la vida dice el dicho el que no vive para servir no sirve para vivir entonces tú aporta tu granito de arena a lo mejor a lo mejor si no sabes con el hecho de que los recomiendes ya estás haciendo un gran paso ya estás haciendo un gran paso y estás interviniendo en tu granito de arena para crear esta gran comunidad que queremos que queremos llevar a cabo que queremos hacer entonces intenta como lo decía bien Emanuel una de las primeras soluciones intenta no calificar entre bueno en malo algo si intenta ver si es una circunstancia buena o baja vibración y entonces cámbialo para ello voy a contar un cuento rápido es un viejo sabio que vive únicamente con su hijo adolescente de 14 años entonces van al monte y se encuentran un caballo cuando regresan a casa con el caballo la comunidad va y se acerca y le dice oiga viejo sabio viejo sabio verdad que fue bueno que se encontrara ese caballo y el viejo sabio responde quien dice que es bueno que es malo quien puede decirlo entonces los los de la comunidad se quedan callados y se van a sus casas el caballo como es salvaje el hijo adolescente se sube a domarlo al domarlo se cae del caballo y entonces ahí viene la comunidad oiga viejo sabio viejo sabio verdad que fue malo que su hijo se cayera del caballo y el viejo sabio responde que es bueno que es malo quien puede decirlo y se va a la comunidad ese cuando el niño cae se rompe la pierna se arma la guerra en la comunidad donde viven y entonces el gobierno viene a recoger a todas las personas hombres caballeros obviamente que están en edad de ir a la guerra y no se pueden llevar al joven de 14 años porque tenía las piernas rotas por la caída del caballo y ahí viene la comunidad oiga viejo sabio viejo sabio verdad que fue bueno que se cayera del caballo y responde el viejo sabio quien puede decir que es bueno que es malo y se van otra vez después el caballo se les escapa dejan abierto el corral y se les escapa ahí viene la comunidad verdad viejo sabio viejo sabio que fue malo que se perdiera y se fuera su caballo y responde el viejo sabio quien puede decir que es bueno que es malo y entonces se regresa a la comunidad el caballo como recibió buen trato del viejo sabio y de su hijo regresa con más caballos y entonces ahí viene la comunidad viejo sabio viejo sabio verdad que fue bueno que se fuera y que regresaran ahora los caballos con más caballos y entonces el viejo sabio responde quien puede decir que es bueno que es malo todo depende del ojo con lo que lo miras entonces es muy importante que no clasifiques como bueno o malo clasifica tu vibración ubícate en la escala que subimos y de ahí te darás cuenta si estás atrayendo por qué estás atrayendo lo que estás atrayendo es muy importante que primero te identifiques tus pensamientos de qué estás hablando cómo lo estás declarando a la vida cómo te estás sintiendo y obviamente lo vibras y vas a atraer lo que quieres o lo que no quieres y entonces aquí en esta cuestión maestro fortaleciendo su comentario en lugar de hacer juicio hagan el hecho de me sirve no me sirve esto me sirve esto no me sirve esto me sirve esto no me sirve entonces practiquen esto les repito y les repetimos esta parte de juicio y crítica crean mucho ruido mental el ruido mental no deja conectarte no deja escuchar traes una feria traes un carrusel en tu cabeza y de hecho más mucha gente no me va a dejar mentir que en las noches es cuando todavía más tienes ese ruido mental ese carrusel esa rueda de la fortuna que la traes en la cabeza de todas las circunstancias y cuestiones que no no has podido que como enjuicias todo el día le quiere y el ser humano algo que tienes que todo le quiere encontrar respuesta entonces una de las formas también de parar este ruido mental es la meditación la meditación te crea toda tu atención en un solo punto y este solo punto te ayuda a quitar este ruido mental entonces yo los invito a que si vibren alto pero mediten busquen meditar busquen concentrarse busquen conectar con cosas altas como yo les digo el dharma es una de las cosas altas el uso de la buena voluntad el uso de la ayuda es una vibración alta es conectar con cosas altas les van a llegar mensajes grandes se los juro de acciones como pueden resolver de cuestiones a lo mejor que de hace poco me pasó algo muy gracioso uno de los autos estaba descompuesto al no llevarlo al médico el auto es convertible entonces hubo un atorón y no no se hacía convertible el auto una de las veces yo desesperado porque no encontrábamos un mecánico que lo arreglara empiezo a pedir la respuesta me pongo a ver tutoriales en youtube me pongo a buscar me pongo a hacer x y y cosas me dieron idea de hacer algunas cosas pero al siguiente día me paro con muchas ganas y pasó algo tuve claridad sabía que hacer y como hacerlo entonces se me ocurre abrir la cajuela esta esta cajuela llevaba una malla que era la que entre la cuando el carro se hacía convertible la sostenía entonces al no tener esta malla el carro no se hacía convertible entonces se me ocurre abrir la cajuela poner la malla y zaz como arte de magia sin yo haber estudiado acerca de mecánica acerca de autos convertibles acerca del mecanismo funcionó se los juro por eso les digo que lo practiquen parece magia parece magia se los juro entonces tuve claridad y sube y supe que hacer y como hacerlo exactamente y bien pues lo prometido es deuda ya estábamos hablando de cuáles son los tips para que ustedes puedan elevar su vibración les comentaba antes de irnos de corte que el primer tip era no tener juicio juicio no enjuiciar todo lo que miras no tener crítica ese era el primer tip que ustedes deben de tener tienen que aprender a controlar a controlar su mente a no dejar que lo sabotea no dejar que genere pensamientos que estos pensamientos van a generar emociones y estas emociones van a generar vibraciones que van a traer ciertos conflictos a su vida si es que vibran de manera negativa pongamos un ejemplo es como una persona vamos a poner a dos personas una persona que está en miedo en ese momento y otra persona que está en enojo si ambas personas van caminando por la por las calles más peligrosas de la ciudad de México ya saben que por aquí no abundan y supongamos que esta persona que va en miedo alguien se acerca a pedirle la hora como creen que va a reaccionar esta persona que va que tiene miedo inmediatamente va a decir toma todas mis cosas llévatelo es tuyo llévatelo va a actuar con miedo cuando nada más le estaban pidiendo la hora esta persona va a empezar a visualizar a imaginar si sus peores temores que en este caso tal vez que le hicieran daño que lo asaltaran entonces le piden la hora y la persona le dice no toma todo lo que tengo llévatelo todo si y la otra persona se queda así y dice no yo nada más quería la hora se da la vuelta y se va ahora pongamos el ejemplo de una persona que esté enojada se acerca otra y le dice me podrías regalar tu hora y esta persona cuando lo escucha oye me puede regalar tu hora inmediatamente voltea y dice que 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 quieres que quieres no y empieza y levanta los los brazos y se pone en guardia y quiere casi casi golpearlo no entonces ahí tenemos dos situaciones dos condiciones si que es la misma condición pero con estados emocionales diferentes es lo mismo que va a suceder con su vida si no se concientician del estado de emoción en el que se encuentran es así como la van a visualizar y como va a recibir y como se va a percibir en su vida si es por eso que le estamos hablando del poder de la vibración aquí tenemos ya dos ejemplos en los cuales ustedes van a observar porque están llegando este tipo de cosas a su vida es por eso que les digo traten de calmar su mente como no enjuiciando y no criticando todo lo que ven no piensen con los ojos eso es lo primero que debemos de hacer si si no pienses con los ojos es correcto la siguiente la siguiente es que por lo menos si no si están pasando por una situación difícil al estar conscientes que esa situación difícil va a traer más de lo mismo por lo menos y dicen ¿sabes qué? no me voy a no puedo elevarme ahorita a mi vibración porque estoy enojado porque estoy triste porque me acaba de dejar mi novio ¿cómo quieres que me ponga feliz? pues por lo menos eleven su vibración a neutralidad la neutralidad se maneja por encima del promedio de las personas casi nadie sabe ser neutrales una persona que es neutral es una persona que no genera juicios y que no genera críticas hacia su mundo externo o interno ¿sí? no critican ni enjuician nada son observadores es por eso que muchas veces escuchan las palabras o imágenes que hablan acerca de los sabios y que hacen referencia a que el sabio calla el sabio no responde no no emite ningún comentario ante ello a eso se refiere porque esto el juicio y la crítica va a ocasionar que generes vibraciones negativas si todavía no alcanzas un nivel de conciencia elevado esto va a bajar más tu vibración entonces si ustedes ya están en el camino de elevar su conciencia déjenme decirles que no van a llegar a ningún lado van a estar dando vuelta en círculos porque no van a llegar a ningún lado ¿sí? y van a empezar a querer buscar alternativas este más artificiales para tratar de elevar su conciencia por medio de drogas por medio de ayahuasca por medio de alucinógenas ¿sí? que van a tratar de estimular esta glándula que es la glándula pineal que les va a ayudar a recibir mensajes del más allá creyendo que de esa manera van a elevar su conciencia cuando lo único que van a recibir ¿sí? de mensajes es son van a ser mensajes de acuerdo al nivel de conciencia que tengas no vas a recibir mensajes más allá de acuerdo a tu nivel de conciencia en el que te estés este moviendo si tienes un problema y estás enojado y frustrado tal vez el mensaje que llegue sea paciencia sea comprensión o sea perdón o sea perdón entonces a ese nivel van a llegar tus vibraciones si te manejas en el amor tal vez te llegue una iluminación de la si eres doctor a lo mejor la cura contra el cáncer si eres este ingeniero a lo mejor inventas un un experimento algo para la humanidad algo que modifique o cambie la humanidad así es cuando se llegan los momentos de lucidez así es como conectas con estos momentos de lucidez claridad para eso sirve la neutralidad incluso si deseas aprender algo para eso te va a servir si tú te manejas neutral si para eso te va a servir ese es el siguiente tip el tip número dos que es la neutralidad sale el tip número tres vamos a ir al tip número tres como es que puedes celebrar estas vibraciones las vibraciones después de neutralidad hacia arriba que es de acuerdo a la tabla que les enseñamos si tú te vas conectando apenas la tabla es la de la escala de vibraciones del doctor David Hawkins ustedes vayanse métanse a la red búsquenla y a partir de neutralidad hacia arriba esas vibraciones ya se manejan en vibraciones alfa delta y teta sale ustedes van a estar escuchando acerca de estas vibraciones alfa delta y teta y debajo de ellas van a haber vibraciones de gamma que son un poco más bajas pero que quiero a que hago referencia con estas vibraciones entre más elevada sea la emoción y la conciencia en la que te estés manejando en ese momento la vibración va a empezar a ser más tranquila si debajo de estas vibraciones de neutralidad la vibración oscila y pendula muchísimo que quiere decir que es lo que comentaba Eduardo hay muchísimo ruido mental no hay claridad si si ustedes pasan a neutralidad sus pensamientos van a ser más calmados si vamos a poder estar más tranquilos vamos a poder tener más claridad de lo que está sucediendo y sobre todo poder conectar con soluciones que si nos solucionen no soluciones que te compliquen más una situación porque tendemos a tomar a veces malas decisiones y de ahí empezamos a tener miedo a tomar decisiones así es porque decidimos desde el miedo desde el enojo desde el pesar entonces automáticamente va a traer más circunstancias negativas al problema que ya tenemos una de las cosas que tú hablas un ejemplo de neutralidad podría ser en cuestiones hagan de cuenta que es una balanza una balanza para estar equilibrada no puede tener más peso de un lado ni más peso del otro entonces traten de ser una balanza no se pongan ni más de un lado ni se pongan más del otro exactamente tenemos un comentario nos dice Sarai Castellanos buenos días será será que de manera inconsciente nos saboteamos y no coordinamos con lo que queremos y hacemos es correcto es correcto cómo podríamos modificar este comportamiento de manera consciente saludos desde Huatulco nos dice Sarai Castellanos es correcto es exactamente justo de lo que estamos hablando Sarai que si tú no eres consciente de lo inconsciente que has sido obviamente te vas a empezar a sabotear cómo te estás dando cuenta que te estás saboteando porque no estás obteniendo lo que estás pidiendo esa es el principal la principal característica si ustedes se van a dar cuenta que se están saboteando de hecho Manuel hace unos días también en los programas anteriores el maestro puso un ejemplo yo les invito a este ejemplo que puso el maestro de compren dos ligas de colores un color negro por ejemplo y color blanco o no es el color que ustedes quieran una que vas a simular los pensamientos negativos y otra que va a simular los pensamientos positivos y cada que venga a ti algo que tenga que ver con negatividad o pesimismo cuélgate una del lado izquierdo que sería lo negativo y cada que te venga un pensamiento de manera positiva cuélgate una de manera en el brazo derecho y ahí te vas a dar cuenta en tu día o en tu semana de qué lado cómo te sauleas se llena exactamente ahí vas a ver claro y descarga esta tabla para que primero te des cuenta en las vibraciones o en la escala que manejas más común y la otra aquí te vas a dar cuenta en tu día a qué le das más fuerza a tus pensamientos positivos a tus pensamientos negativos o en este caso a lo que no quieres o a lo que sí quieres exactamente y pues bien como así lo está haciendo la habla es para que ustedes son ejercicios que ustedes realmente le ponen el interés en quererlos hacer si van a empezar a concientizarse de la mente negativa o de la mente víctima que muchas veces la gente llega a caer esto nada más va a traer más de lo mismo no les va a traer la solución a sus problemas no les va a traer mejores mensajes o conciencia o claridad para entenderlo esto nada más va a generar confusión entonces si ustedes quieren encontrar la solución a un problema y parten desde el juicio y desde la crítica diciendo o culpando que es que los demás ellos tuvieron la culpa yo no tuve nada que ver él me lastimó yo era tan bueno si y no te das cuenta que tú tenías que haber aprendido algo de esa situación eso le llamamos nosotros lenguaje este víctima eso va a obligar a que bajes tu vibración y que atraigas cosas más de lo mismo entonces lo principal lo principal es esto que eleven su vibración que se manejen desde la neutralidad el tercer punto que vamos a a hacer referencia para que ustedes traten de elevar su vibración es la visualización si visualicen lo que desean que suceda si ustedes están pensando en un carro en una pareja ideal en un viaje en un empleo en una este en la salud si en recuperar su salud visualícense de manera salud descarguen imágenes de salud este de viajes de ese carro de los millones de dólares que quieres recibir de hecho Manuel esto de que dices del carro yo los invito a que vayan a la agencia y se tomen una foto con ese carro de sus sueños es una forma de al universo adelantar este proceso y lo tengan la se la tomen y la pongan en un lugar donde la estén viendo constantemente puede ser en la pantalla de su celular de bloqueo es en una y lo mismo si quieren un viaje pongan una foto suya de una foto de ustedes o de su familia y pongan en un lado en la otra mitad la parte a lo mejor si quieren irse a la playa específicamente lo que si tienen que saber es que es en específico si si quieren ir a Cancún tienen que poner la playa Cancún si quieren ir a Acapulco Acapulco si quieren ir si quieren un carro en particular de alguna marca algún color haganlo exactamente como les digo primero váyanse a tomar la foto si no tienen la posibilidad de hacerlo entonces pongan su foto y pongan en la otra mitad el carro de sus sueños si o a lo mejor hagan un fotomentaje donde ustedes estén adentro del carro si usted su familia o pongan a su familia pero en un lugar donde lo estén viendo muchas veces del día y enfóquense esto que habla Emanuel de la visualización y la otra tómense aunque sea cinco minutos al día que es muy poco pero es para empezar a hacer el trabajo empezar a acostumbrarse imagínense lo que sentirían imagínense a dónde irían en dado caso que fuese un carro imagínense cuántos kilómetros van a avanzar imagínense los lugares a los que se transportaría imagínense a todo lo que les serviría esto enfóquense en todo esto no piensen hace rato como lo decía Emanuel el cómo el universo se va a encargar de mandarte el cómo tú nada más enfócate en visualizarlo y se los juro cuando ustedes empiecen a trabajar esto de la visualización todo todo va a resultar el universo les va a poner las circunstancias las personas y los lugares donde exactamente ustedes van a generar o van a van a crear estas circunstancias que ustedes están buscando exactamente entonces eso es por eso es muy importante la visualización algo dedíquenle esto si realmente dedicarle tiempo y energía a algo no lo van a desperdiciar sufriendo recordando cómo les fue mal cómo los corrieron cómo los lastimaron cómo los humillaron cómo los hicieron sentir mal cómo mamá de pequeño les pegó cómo papá no los quiso cómo lo rechazaron cómo otras personas tuvieron la culpa de la situación que están viviendo actualmente entonces vamos a dejar de culpar enjuiciar o criticar ese es el primero el segundo vamos a pasar a la neutralidad ser neutrales sale sin juicio sin críticas el tercero visualizar lo que quieres en esto voy a estar haciendo que pongan se pongan en sincronía con ese deseo y al ponerse en sincronía debe ir acompañado de la emoción habíamos dicho que la emoción es lo más importante para que ustedes puedan lograr esto siéntanse como si ya lo tuvieran es por eso el ejercicio que dice Eduardo que se sientan al carro que se siente al subirse ese auto de tus sueños de agencia que huele a nuevo que se siente que sentirías entonces en ese momento cuando ustedes observan que se siente capturen ese sentimiento guárdenlo en ustedes si guárdenlo y trátenlo de mantenerlo veinticuatro siete no permitan que nada ni nadie lo saque de esa vibración que podría ser entusiasmo alegría felicidad emoción bueno pues eso eso es lo que realmente tienen que mantener veinticuatro siete esa es la tarea que van a hacer veinticuatro siete si estás enfermo actúa como una persona que no tiene ninguna enfermedad que está saludable si y veinticuatro siete no permitas que nada te saque de ese de ese centro ese va a ser tu propósito se atreven algunos a decir es que yo no encuentro el propósito de la vida bueno no tienes objetivos sueños y metas mantente en esa vibración y los vas a alcanzar si eso es eso es lo el siguiente tip que nosotros les estamos pasando para que ustedes puedan alcanzar rápidamente sus deseos sus objetivos vamos a leer algún otro comentario nos dice Gaby Gómez yo lo hice y me decían que estaba loca me tomó una foto en un carro que me encantaba me costó dos años pero pude comprarlo excelente Gaby y al subirme lo primero que hice fue suspirar y agradecer al universo a pesar de las críticas saludos es exactamente aquí nos está compartiendo una experiencia Gaby así es compartanos sus experiencias para que las demás personas vean que esto existe si realmente Gaby gracias por compartirnos este tu experiencia y así es como como lo hizo Gaby felicidades no estás loca no estás loca los demás creo que es más cuerda que muchos de los demás entonces aquí que hizo Gaby puso visualización capturó el evento y no permitió que nada interfiriera con ello a pesar de lo que los demás le dijeran a pesar de lo que otras personas dijeran Gaby fue muy fiel y fue un ferviente con ese deseo entonces eso es lo que les recomiendo ahora les voy a pasar tips de cómo van a hacer para mantener esas frecuencias y ya saben que necesitan frecuencias de alegría de entusiasmo de felicidad para alcanzar eso ahora cómo le voy a hacer para alcanzarlo pues lo que vamos a hacer pues se van a llenar de actividades van a hacer una lista de cosas que les gusten hacer para alcanzarlo van a escuchar música a diario que les eleva la alegría van a poner recuerdos que los hace sentir alegres me parece que tenemos una llamada perfecto hola qué tal buenas tardes cuál es tu nombre Alicia Pérez hola qué tal Alicia Pérez cómo estás de dónde nos llamas del municipio de Tocitlán perfecto Alicia hola hola muchas gracias por comunicarte con nosotros Alicia dime en qué podemos ayudarte tengo una situación con mi negocio que últimamente este no tengo clientes cuando antes tenía muchos clientes ahora como que han bajado un poco ok Alicia bien aquí vamos a observar un punto Alicia qué te hace sentir el hecho de ver que no tienes clientes y que a lo mejor posiblemente la competencia sí tenga y yo no tenga clientes qué te hace sentir eso Alicia preocupación exacto qué más miedo angustia ajá qué más pues en cierta parte inseguridad perfecto bueno Alicia pues ahorita me acabas de dar los ingredientes de exactamente lo que no debes de sentir de lo que no debes de hacer para dejar de estar viviendo esa situación así que a partir de este momento queda prohibido que tú sientas preocupación miedo inseguridad y angustia y me vas a decir Alicia y cómo voy a hacer esto bueno pues aquí es más fácil decirlo decir ok gracias aquí vamos vamos con los tips Alicia es exactamente de lo que estábamos hablando tú únicamente tu única función va a ser que únicamente vas a pensar en cómo deseas que sucedan las cosas si ahorita el problema son clientes únicamente tu deseo ferviente va a ser clientes llegan más clientes recomendaciones clientes y recomendaciones a pesar de que el entorno no esté respaldando esa teoría tú tienes que ser este consciente ferviente tienes que ser este tienes que tener fe que eso va a suceder ¿por qué Alicia? porque tú ya sembraste algo y lo que estás viviendo es la cosecha de lo que anteriormente ya habías sembrado las semillitas ¿cuáles son? semillitas de preocupación de miedo de angustia y de inseguridad estas semillitas atrajeron que no tuvieras clientes entonces tenemos que empezar a sembrar nuevas semillitas de confianza ¿sí? de alegría de entusiasmo para que esas semillitas germinen en forma de clientes entonces es por eso que este reto lo vas a hacer durante 21 días 21 días vas a rescargar imágenes de dinero imágenes de clientes e imágenes que te llenen de seguridad ¿qué te hace sentir cuando realmente has tenido muchísima gente donde tienes donde no te das abasto y andas para allá y para acá de arriba abajo ¿qué te hace sentir eso cuando cuando llegas a tener muchos clientes y tienes la prosperidad que estás esperando ese día? pues tranquilidad seguridad felicidad seguridad y felicidad perfecto entonces a partir de este momento acabas de decir los ingredientes que necesitas para tener esto ¿sí? pues si quieres alcanzar más clientes más dinero más prosperidad más riqueza en tu caso mientras tú te llenes de pensamientos palabras y acciones que te den tranquilidad felicidad seguridad únicamente vas a vibrar eso y a pesar de que no veas clientes en ese día el día se va a empezar a componer cada vez más y más y más hasta que va a ser un flujo continuo va a ser ilimitado entonces tu único trabajo al día de hoy es no permitir que nada te robe la tranquilidad llenarte de pensamientos de acciones de música de cosas que te hagan feliz ¿sí? y de cosas que te llenen seguridad seguridad en todas las formas seguridad en forma de seres seguridad en tus pensamientos en tu vestimenta todo lo que te haga sentir cada vez más segura entonces tienes que empezar a visualizar qué es lo que te está robando la seguridad tal vez tu conocimiento tal vez sientas que te hace falta conocimiento tal vez pase que en tu negocio sientas que te hace falta inmobiliario sientas que te hace falta no sé este utensilios para trabajar mejor que si yo tuviera estos utensilios sería mejor y como no los tengo eso me crea inseguridad entonces tienes que empezar a ver qué te está causando inseguridad en tu negocio y empezarlo a corregir para que cuando lo tengas digas esto me causa seguridad es como cuando no sé una señorita sale sin maquillar y dice no 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 que nadie me vea porque no me siento segura porque no estoy maquillada entonces a partir de ese momento lo que está robando su seguridad es la falta de maquillaje si esa persona se llena se viste bonito se pone un maquillaje bonito automáticamente va a adquirir seguridad entonces es lo mismo que vamos a hacer en todas las áreas tienes que identificar qué áreas te están robando la seguridad y no permitir que te la roben que de hecho yo te invito Alicia a que te tomes una foto en tu trabajo no sé con un cliente con uno yo te recomendaría que lo hicieras cuando tengas uno de los días que tengas muchos clientes busques que te tomen una foto entonces y prepara tus días antes tú dírate a trabajar prepara tus días cada que te duermas repite mañana va a ser un día excelente mañana va a ser un día excelente de muchos clientes entonces sácate la foto y en el momento cuando estés trabajando y no te lleguen clientes lo que vas a hacer es que vas a empezar a emular vas a empezar a ver la foto de los clientes cuando estás trabajando y repite ya me llegaron muchos clientes ya me llegaron muchos clientes aunque no tengas ni uno tú sigue repitiendo porque vamos a usar el poder de la palabra y el poder de la visualización entonces vas a estar checando tu teléfono y vas a estar repitiendo yo tengo muchos clientes ya tengo muchos clientes pero recuerda que desde tu noche vas a repetir mañana va a ser un día excelente de muchos clientes mañana va a ser un día excelente de muchos clientes y cuando te levantes vas a decir hoy es un día excelente de muchos clientes entonces te lo juro que si tú llevas a cabo estos pasos te van a sobrar los clientes eso te lo te lo aseguro te lo firmo desde ahorita bien Alicia además de las opiniones que te están emanando ellos te fui haciendo terapia y entonces encontré unas emociones que tienes ahí atrapadas además de las que estás consciente la primera de ellas fue impotencia te has sentido impotente con respecto a algo en la vida y esa sensación de impotencia que no has corregido atrajo la falta de clientes la segunda emoción es la de baja autoestima ves si en tu relación con la familia con tu pareja con la escuela en el negocio has sentido baja autoestima cuando conectas con la impotencia y la baja autoestima vibras que no lleguen los clientes la siguiente emoción atrapada es que das por hecho algo a lo mejor te sientes confiada y a lo mejor no abres a la forma al horario adecuado no cierras al horario adecuado o sientes que no tienes que hacer nada más al respecto más que estar en el negocio y te confiaste entonces dabas por hecho algo y cuando das por hecho algo hizo que vibraras que los clientes no llegaran de la misma forma y la última que encontré es que eres obstinada eres necia en algunos aspectos de la vida ahora estas emociones no son únicamente tuyas estas las has heredado de tus papás quizás mamá o papá han tenido estas emociones quizás han tenido memorias de fracaso en algún aspecto de la vida y tú con las emociones de ellos las conectaste las vienes arrastrando y ese es el hecho de que has tenido una situación de clientes y otra es una situación baja ahora pon atención en la sensación que tenías cuando mandaste nos hiciste el favor de hacer la llamada y ve si estás igual o diferente de la manera en que te estás sintiendo ahora ahorita está igual o diferente de alguna forma siéntelo antes de responder si se siente bastante diferente la verdad esa es la diferencia entonces lo que te están mencionando mis compañeros es correcto y la limpieza energética es básica si porque ellos te están mencionando las acciones que tienes que hacer el día a día para atraer lo que necesitas entonces la limpieza energética las emociones atrapadas y todo esto que hacemos es necesaria porque están en el inconsciente y este inconsciente está haciendo que vibres de la forma adecuada y obviamente lo vibran perdón por el ejemplo es como de lo que decían el ejemplo hace rato le tienes miedo al perro el perro viene y te ladra o te muerde entonces le tienes miedo a que no lleguen por estas emociones que te dije que están guardadas y obviamente atrajiste que dejaran de venir los clientes como originalmente habían llegado y aparte tu miedo este ejemplo que te puse está haciendo todo lo contrario porque al tú no tener clientes tu mente está en no tener clientes y tu boca y tu palabra es que no hay clientes es que no hay trabajo lo estás declarando estás conectando con esa vibración y automáticamente pues te estás atrayendo esas circunstancias exactamente Alicia entonces pues tu única tu única tarea aquí va a ser que protejas fervientemente la tranquilidad la seguridad y la felicidad y llenarte de todos los motivos que te la otorguen y que la respalden y que la protejan cuando tú hagas esto Alicia dice la vida que todo esto será tuyo todo esto va a ser concedido para ti si estás buscando esos clientes pues van a ser concedidos si estás buscando esa abundancia van a ser concedidos ¿por qué? porque dice la vida que no has aprendido a estar tranquila a ser feliz a estar segura sin necesidad de necesitar ello entonces te está haciendo la invitación a que lo trabajes para que el 100% del tiempo lo tengas y automáticamente esa va a ser la clave de tu éxito porque déjame decirte que la falta de seguridad la falta de felicidad y la falta de tranquilidad es una vibración que has traído arrastrando desde la infancia no es desde ahorita entonces la vida te está diciendo te está haciendo la invitación a que lo cambies si muy seguramente desde la infancia te sentías insegura si muchas situaciones te hicieron estar sintiendo insegura entonces es momento que no permitas que nada ni nadie robe tu seguridad lo que ya sabes tu conocimiento lo que ya eres como tal si ni tu felicidad ni tu tranquilidad eso es lo que te está diciendo como mensaje subyacente también la vida aprende de ello y recuerda todo lo que estás pidiendo será tuyo de hecho Alicia el universo lo más difícil a veces de entender es que el universo actúa a tu favor siempre aún en forma de complot que quiere decir esto que vas a desarrollar una habilidad y el universo te va a poner las circunstancias adecuadas los elementos adecuados las personas adecuadas para que desarrolles esa habilidad o ese poder así es así es muchas gracias Alicia por llamarnos espero haberte ayudado mucho hayamos contestado tu pregunta Alicia muchísimas gracias gracias a ti Alicia muy bien pues vamos a continuar con este tema ya estamos llegando casi al fin de nuestro programa y pues estamos hablando de los tips que van a ustedes a tener para que puedan elevar su vibración para que puedan atraer ya vimos un ejemplo que ahorita con esta llamada como es que la vida está bloqueando pero parece ser que la vida está bloqueando pero realmente lo que se están bloqueando son ustedes ustedes al llevar esta forma de al no concientizarse de esta forma de pensar y de actuar y de ser si tienes un problema es lo que les decía si tienes un problema de salud estar pensando constantemente en tu problema va a generar más de ese problema entonces tienes que aprender a codificar tu cuerpo y este va a ser el quinto tip si como lo decía Eduardo las palabras si van a empezar a programar tu cuerpo si dile muchas veces repítetelo créete estoy sano soy un hombre exitoso soy un hombre o mujer suficiente hay suficiente para mí si repítetelo constantemente si y esto no le va a quedar al universo a tu vida a tu cuerpo más que respaldar tu teoría recuerda que el universo está para obedecerte tu cuerpo está para obedecerte y si quieren que respalden tu teoría pues obviamente necesitamos sembrar nuevas semillitas para que él comience el proceso del cambio a empezar a respaldar lo que le estás diciendo como ayudándote a sentirte más tranquilo con más energía más calmado si y vas a empezar a percibir que ya no hay tanto ese estrés ese dolor esa angustia ese malestar van a empezar a llegar oportunidades nuevas a tu vida tal vez de trabajo de dinero de esa persona esa mujer se va a activar algo en ustedes que se llama la intuición y la intuición les va a decir por dónde se tienen que mover qué es lo que tienen que hacer si sin ni siquiera pensar cómo simplemente pidan qué desean hagan estos pasos y va a llegar hacia ustedes entonces el último tip va a ser que se pongan una meta si ustedes son personas que no tienen una meta al día van a ser personas que se levantan a descubrir la vida van a ser personas que le deparan al destino lo que puede suceder sin saber que ustedes pudieron haber trazado lo que quieran que suceda tienen un negocio necesitan más clientes como fue el caso de Alicia ponte una meta hoy voy por 10 clientes más y 100 de esos clientes 10 clientes más si hoy voy por cada una de las metas que tengan por ese auto por ese dinero y pónganse a diario esa meta para que se despierten con un propósito y un objetivo así que este es el último tip amigos espero que les haya servido nosotros acabamos de llegar a la final al final de este programa recuerden que nosotros vamos a estar con ustedes todos los lunes a partir del mediodía de 12 a 2 de 12 a 2 de la tarde todavía tenemos el último tenemos el último bloque ajá nos estamos despidiendo ahorita casi de este último bloque entonces regresamos todavía de este bloque vamos a hacer un un regalo un obsequio pero quédense con nosotros para que sepan cuál es el regalo y el obsequio que les vamos a dar por ser fieles a este programa regresamos pronto pronto chau chau ¿Puediste entrar? ¿Qué contrato habré firmado? Que siempre toca pagar. Y si hubiera una manera de rescatar ese algo en mí. Y dejar de esperar. Y empezar a vivir. Sostengo firme tu mirada. Oigo yo solo a mí. Aquí tú ya no debes nada. Eres dueño de ti. Ahora sabes lo que vales. Y es que nadie te lo va a quitar. Y estoy ya de tu libertad. Será cierto que mi mente tiene dueño, quiera uno. Será cierto que ese duelo puede que no sea yo. No me trates como a un niño. No me juzgues sin saber. Dame un punto de equilibrio. Y el mundo podré mover. Sostengo firme tu mirada. Oigo yo solo a mí. Aquí tú ya no debes nada. Eres dueño de ti. Ahora sabes lo que vales. Y es que nadie te lo va a quitar. En la fresca y perfumada mañanita. Muy bien amigos, pues ya estamos de vuelta. En el último bloque. En el último bloque de este programa. Y pues antes de despedir este programa, pues vamos a darle una felicitación a nuestro maestro. Es un día hoy muy especial. Que hoy es un día muy especial. Super especial. Porque nuestro maestro cumple años. Estamos yo en lo personal muy contento y agradecido con la vida y con el universo, con Dios de habernos presentado, haber coincidido en esta vida con este guía que es mi padre. Entonces quiero darle un agradecimiento. Se me corta la voz. Porque me da mucha alegría y me da mucha satisfacción el poderles a la vida presentar y presumir a mi papá. Es de las personas. Y mi mami que nos está viendo también. Mami, a ustedes el infinito agradecimiento. Porque las personas que somos hoy por hoy es gracias a ustedes. Y papi, los mejores deseos. Y decirte que te amo. Y que gracias a Dios por permitirnos otro año juntos. Y que sigan siendo muchos más años de aprendizaje. De seguir evolucionando juntos. De seguir transformando. De seguirnos nutriendo los unos a los otros. Y seguir en este servicio a la vida. Y seguir transformando y aportando nuestro granito de arena al mundo. Y la contribución. Y contribuyendo en esta misión que tenemos de vida. Papi, gracias por todo. Y pues te deseo lo mejor. Y que Dios nos permita muchos años más. Gracias. Exactamente. Y como lo acabo de decir, Eduardo. Pues si ustedes no lo sabían. Cada vez que hablamos de nuestro maestro. Nos referimos a él por respeto. A su sabiduría. Pero ese maestro yo me siento muy orgulloso de que también es mi padre. Entonces, gracias a que tenemos un excelente guía espiritual. Es por eso que nosotros estamos en este camino. Es uno de los mejores regalos que pudo habernos dado la sabiduría y habernos puesto en este camino de elevar la conciencia. O sea, no hay mejor regalo. No saben qué es el mejor regalo que nos haya dado mi padre. Y yo también me siento muy orgulloso de haber coincidido en esta vida contigo y que tú seas mi padre. Te lo agradezco muchísimo. No sabes lo orgulloso que me siento de ser tu hijo. Y pues bueno, ya nos estamos poniendo aquí sentimentales. Pongan los violines, por favor. Recuerden que para que yo ya haya sido su padre, ustedes tuvieron que haberlo pedido. Si uno no decide, no, a uno no le entregan los padres. Uno los pide. Entonces, muchas gracias por haberme pedido a mí y a su madre. ¿Vale? Mamita, allá es donde estés, también te amamos mucho. Y gracias por todo lo que ya has hecho por nosotros. Y a mis niños también aprovechar, ¿no? Bien, voy a hacer un comentario acerca de Alicia. Es para ti, Alicia, y para todas las personas que están escuchando y que tienen la misma situación de Alicia en relación a su negocio o en relación en el amor. Hay una frase que es muy importante y que les va a ayudar, ¿sí? Miren, la gente cuando les sucede algo que no les gusta, algo que es malo, algo que les duele, que desde su punto de vista es malo, algo que les duele, entonces se enfocan en ello y ponen la atención en ello y piensan en ello y hablan en ello de lo que no les está gustando. Y eso no es, no es la forma en que lo deberían de hacer. Entonces, la frase es esta. Póngale mucha atención y si pueden, escríbanla. Repito, el mundo está al revés, lo que ves no es, vuelve a mirarlo otra vez. Repito, el mundo está al revés, lo que ves no es, vuelve a mirarlo otra vez. Entonces, quiere decir que el dolor que estás teniendo es la forma o el reto que tienes para hacer tu cambio, para hacer tu cambio de manera de pensar, de manera de hablar y de manera de sentir y vibrar, ¿sí? Para que tus acciones vayan de acuerdo a lo que tú quieres obtener en la vida. Voy a leer un poquito los... Sí, muchísimas gracias. ...los comentarios aquí en Facebook. Dice Axel Rose, la música que escuchan también influye mucho en la vibración de la persona. Claro que sí. Es correcto. Si tienes problemas de amor, deja de oír a Paquita la del Barrio y a Jenny Rivera, por favor. ¿No? Aquí... O sí, escúchalas, pero no te... No te conectes. No te identifiques. No las cantes como... No las hagas tuyas. Como si fuesen tuyas, exactamente. Exactamente. Puedes cantar. De hecho, Axel Rose también comentaba que le gustaría que hiciéramos un grupo de terapeutas, al cual ya existimos varios, varios alumnos también que tenemos en Sanas Sin Medicamento. Sí, estoy perfectamente de acuerdo y no me van a dejar decir lo contrario. El maestro también está completamente de acuerdo y movernos a ciertos lugares de la República. A mí me encantaría hacer un tipo de jornada de salud donde nos unamos, no sé, quiroprácticos, nosotros que manejamos biomagnetismo, todo, todos estos tipos de alternativas. Nos acerquemos a todos esos lugares recónditos o andemos, pues, de gira literal, ¿no? Por la República ayudando a toda la gente porque creo que lo que aquí hoy por hoy iba a transformar el mundo es la ayuda. El Dharma es lo que va a transformar esto y claro que sí, Axel Rose y las demás personas, no sé quién más se quiera unir en esta contribución. Ah, ahorita que recuerdo, tengo, vamos a, apenas voy a hacer un canal en TikTok, bueno, una página en TikTok, que se va a llamar Hacer el Bien sin Mirar a Quién, donde nos vamos a dedicar a hacer el bien, así como lo dice, sin mirar a quién, vamos a brindar ayuda en cuestiones, en donaciones, en cuestiones a muchos aspectos que creo que el Dharma nos va a retribuir, como les digo, muchas circunstancias muy buenas, pero quiero hacer una comunidad, en este aspecto también quiero hacer una comunidad, estoy en esta semana por hacerlo y quiero que nos unamos todos, vamos a hacer el bien sin mirar a quién para transformar nuestro mundo, nuestro planeta, nuestra vida. Es correcto, es correcto y sumado a esto que está diciendo Manuel, está la prueba. Eduardo. Muchos, perdón Eduardo, muchos de las situaciones de las pacientes que han venido o consultantes con nosotros, después de salir adelante, ellos lo han dicho, mi vida ha sido diferente. Tengo un cambio de vida, ¿sí? Y tanto ha sido el cambio de vida que de ser consultantes se convirtieron en alumnos y después de alumnos ahora son terapeutas. Tenemos varias personas, muchas personas que de haber sido consultantes ahora son terapeutas, ¿sí? Entonces es muy importante que lo hagan. ¿Hay más comentarios? Hay más comentarios, aquí Sonia Cisneros dice feliz cumpleaños, un gran abrazo, Adriana Suárez. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Axel Rose, Axel Rose, bendiciones. Creo que no se me notan mis dos mil años. Bendiciones, mi gran maestro, Marilona dice muchas felicidades, Carla Romero, felicidades maestro, enhorabuena de ser su alumna, Sonia Cisneros, bendiciones y gracias por existir, Elías Jiménez dice hoy día el biomagnetismo, felicidades. Entonces, oye, hoy día del biomagnetista, felicidades a todos los compañeros. Ok, no sabía que era hoy día. Sí, es que fue el día que le entregaron al maestro Goiz la técnica el 10 de octubre. Ok, y también al maestro Goiz donde esté, pues le damos mucha energía. Maestro, bendiciones y luz donde te encuentres. Bendiciones por todo lo que nos ha entregado la humanidad. Así es, pues bueno, este ha sido al final del programa un programa muy, 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 muy emotivo y ahora sí estamos llegando a la final del programa. Hoy sí desplegamos amor y creo que se van ustedes también cargados como nosotros estamos cargados en este momento. Así es, entonces vamos a compartirles, ya para llegar al final de este programa, vamos a compartirles una programación muy, muy, muy fuerte que va a cambiar, va a cambiar el día de hoy su entorno. Pero antes de hacer esta programación tienen que comenzar por hacer este ejercicio. Háganlo todos y yo los voy a esperar la siguiente semana para que me platiquen en el transcurso de la semana, ¿sí? ¿Qué tal les fue con este experimento? Quiero que piensen en un auto, el que más les gusta y anoten en el transcurso de todos estos días cuántas veces lo van a ver en la semana, ¿sí? Con esto les voy a demostrar el poder que tienen sus vibraciones, ¿sí? Con esto vamos a saber qué tan fuerte está su poder cuántico, qué tan fuerte está su poder de atracción. Con esto se van a dar cuenta. ¿Lo vas a ver en la calle, en imágenes? Si es muy fuerte, inmediatamente e instantáneo, ahorita lo vas a pensar y cuando salgas de donde te encuentras, lo primero que vas a observar va a ser ese automóvil. Respuesta. Pon el modelo y el color y saliendo de donde estés lo vas a observar. Y ese va a ser el poder de manifestación en el cual vas a darte cuenta que el universo está en sincronía contigo para que aprendas a concientizarte de que lo que estás atrayendo eres responsable tú. Y lo vamos a hacer con este ejercicio. Piensa en ese auto, en el color en específico. La marca. Imaginenlo en su mente y deseen verlo afuera. Eso es lo único que van a hacer. Y se van a sorprender de los resultados. Para aquellos que no lo ven y tienen incertidumbre y miedo para verlo, pues déjenme decirles que si sienten miedo e incertidumbre de que no lo van a ver, así va a ser. Entonces recuerden que la vibración va a codificar lo que suceda. Entonces, ustedes tengan fe de que eso va a suceder. Nada van a perder con intentarlo. Y háganos sus comentarios en el próximo programa, por favor. Hagan el ejercicio de las ligas, por favor, y también mándenos sus comentarios de cómo les fue en su semana. Y bien, estén pendientes con nosotros porque como dice Lalo, vamos a estar haciendo ayuda altruista. Nos vamos a estar dirigiendo ahorita en diferentes puntos de aquí de la Ciudad de México. Vamos a estar haciendo terapias en vivo gratuitas con las personas. Vamos a andar en gira. Vamos a andar agarrando gente en la calle. Tienes un problema de estrés, de dolor de cabeza, de hombros, de rodillas. Lo que tengas. De dinero, de salud. En ese momento lo vamos a hacer un cambio. Lo que sea. Así que nada, vamos a estar publicando dónde vamos a estar. Y si ustedes se encuentran cerca, tienen un familiar cerca, díganle que se dirija con nosotros porque vamos a estarles haciendo esas terapias instantáneas gratuitas. Cirugías energéticas instantáneas. Así que ya saben, estén pendientes de nosotros. Y con esto nos despedimos, amigos. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden, Sanas sin Medicamento, Facebook, Instagram. Síganos en nuestras redes sociales. También TikTok. Tenemos para que nos estén siguiendo y estén al pendiente de todo lo que vamos a estar haciendo a partir de la siguiente semana. Vamos a cerrar el año con todo. Le vamos a dar con todo para este cierre de año. para que ustedes se sientan muchísimo mejor. Muchas gracias por sus felicitaciones. Y los esperamos el próximo lunes a partir de las doce, de doce a dos de la tarde. Vamos a estar atendiendo. Recuerden que los vamos a atender en vivo. Si tienen algún amigo, compañero, familiar que quiera una terapia gratuita, que se comunique con nosotros el próximo lunes. Comuníquense, dejen sus números en la página, Sanas sin Medicamento. Y nosotros nos estaremos comunicando con ustedes para agregarlos al Grupo de Sanación. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta la siguiente semana. Bye, bye. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores. Gracias por escucharnos. Gracias, público conocedor. Te esperamos la próxima semana. Si deseas conocer más de nuestras terapias y cursos, síguenos en Facebook como Sanas sin Medicamento o vía WhatsApp a los números 55 1388 5850 o 55 71 17 87 98. que raro es vivir en un mundo mejor. Aún no me acostumbro a este sueño, sufrir mi mente es hablando de amor.